por primera vez en la historia monedas como el dólar el euro o el peso no son la única opción de pago en muchos lugares las criptomonedas como el bitcoin son ya una alternativa creo que una vez que han aparecido estos desarrollos tecnológicos vinieron para quedarse ya no hay vuelta atrás de este fenómeno el punto es si va a ser absoluto como va a ser gradual así que en este vídeo nos preguntamos necesitamos urgentemente una criptomoneda propia regulada y con un valor estable la pandemia ha acelerado el interés por las criptomonedas que nacieron en el 2009 fue la primera vez que oímos hablar sobre bitcoin son activos financieros de los que ya existen en el mercado más de 7.000 tipos diferentes y cuyo valor depende de la demanda aunque no están controladas por un poder central como si ocurre con nuestras monedas en el 2020 cada día se registraban transferencias con criptomonedas por valor de 13 mil 100 millones de dólares una cantidad que cada mes sigue creciendo porque con la pandemia se ha acelerado la caída del dinero en metálico y la aceptación de estas criptomonedas como forma de pago sin duda hay un factor que es fundamental y es aquel del valor y el peso que tiene la moneda del estado en dicha economía en américa latina tenemos dos casos muy muy vanguardistas de economías que si tienen un uso muy amplio y son justamente venezuela y argentina no podemos ignorar que estas economías tienen un problema sistémico en términos de inflación y de reserva de valor de su moneda local lo cual sin duda incentiva más al uso y impulsa estos mercados las mayores cantidades de dinero en criptomonedas entraron principalmente por brasil la primera economía pero después venezuela y argentina en total 24 mil millones de dólares entre inversiones remesas de latinoamericanos viviendo en el extranjero pero también pagos comerciales que pasaron de punta a punta del mundo y en un tiempo mucho más rápido que con las transferencias bancarias normales el problema es que esto está creando un circuito paralelo de dinero que se escapa del control de los más poderosos los bancos centrales no hay fecha todavía pero la marca de autos tesla quiere permitir que los clientes puedan empezar a pagar sus modelos en bitcoins la empresa dirigida por elon masca ha invertido en torno a 1500 millones de dólares en esta criptomoneda un motivo más para temer que los ciudadanos dejen de utilizar las divisas oficiales y se pasen a las criptomonedas para evitar llegar a ese extremo los bancos centrales estudian la forma de lanzar su propia criptomoneda es decir un dólar digital un euro digital aunque el yuan digital de china y la icrona de suecia son en estos momentos los dos proyectos más avanzados una moneda digital podría tener beneficios muy particulares para américa latina donde solo el 55% de los adultos tiene una cuenta en el banco ya sea por desconfianza por la informalidad laboral o porque viven en zonas sin acceso a la banca el estado al garantizar mediante una moneda digital emitida y controlada directamente por el estado lo que puede garantizar es que toda persona así como tiene un dni o está identificada con un número con un número otorgado por el estado y tiene acceso a seguridad social la salud de educación etcétera también tenga acceso a un conjunto mínimo de productos financieros para poder operar en esta sociedad digital en la cual ya estamos ya estamos ciento por ciento insertado no es casualidad que la primera criptomoneda estatal haya salido de venezuela el petro no sólo fue una respuesta a la inflación más alta del mundo sino también una forma de esquivar las sanciones de eeuu recientemente bahamas ha lanzado también el sand dólar pero la pregunta es por qué sólo dos países en el mundo han conseguido tener su propia criptomoneda la respuesta es que todavía se estudia un modelo que funcione para una gran economía y donde una de las piezas más poderosas del sistema financiero no desaparezca la banca tradicional si los clientes pueden depositar sus ahorros como criptomonedas directamente en el banco central el papel de la banca tradicional está en riesgo en el esquema de una cvdc en donde las personas físicas tienen una cuenta abierta ante un banco central claramente ahí en ese esquema lo que se está eliminando es el intermediario ya no tienes más un banco sea un bbva un deutsche bank etc ese banco desaparece y claramente hay una consecuencia sobre hay una consecuencia sobre ello que es directamente hay un intermediario que pierde un negocio la primera gran economía en enfrentarse a ese desafío será china la república popular está probando su yuan digital ya en algunas ciudades y quiere implementar su criptomoneda progresivamente para que esté lista para su uso en los juegos olímpicos de invierno pekín 2022 lo que añade presión sobre otros países que van más lentos recordemos que todo el comercio internacional o arriba del 90 por ciento del comercio internacional se tranza en dólar libra euro y juan y es por eso que quien primero domine el mercado internacional con los beneficios que tiene poder hacer una transferencia en 15 minutos 20 minutos por sobre una semana esa idea del sistema swift y demás hace que esto se haya ingresado sin duda en el centro de la agenda en el centro de la agenda de los organismos multilaterales y y hay vuelta atrás nos podemos imaginar entonces un mundo sin criptomonedas para responderte eso te puedo hacer te puedo hacer otra pregunta vos te imaginaría soy un mundo sin internet yo creo que un poco estamos en esa misma situación no creo que una vez que han aparecido estos desarrollos tecnológicos vinieron para quedarse ya no hay vuelta atrás de este fenómeno que está pasando ahora el punto es si va a ser absoluto o va a ser gradual y yo creo que sin duda va a ser gradual y en algunas economías que les sea más absoluto que en otras lo acaban de escuchar las criptomonedas han venido para quedarse y más nos vale ir acostumbrándonos a ellas si no queremos quedarnos atrás o pueden imaginarse una era digital sin una moneda digital espero sus comentarios